El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal Porras, el ministro de Trabajo, Andrés Romero, la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, Mónica Araya, y el presidente de la Junta Directiva del ICAFE, Guillermo Trejo Soto, anunciaron la adquisición de una póliza de seguro de riesgos del trabajo para los recolectores de café, adaptada a las particularidades del sector, la cual se traduce en seguridad y tranquilidad tanto para los recolectores como para los productores. En el caso de la zona sur del país, cantones como Pérez Celedón y Cotobrus son altamente productores del grano. La póliza anunciada será suscrita entre el INSS y el ICAFE con recursos del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, el FONAS CAFE, y como parte del Programa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social. Se trata de un seguro de riesgos del trabajo que permitirá fortalecer la protección de la mano de obra, tanto la mano de obra nacional como la migrante, acreditada por el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria. Según datos oficiales del ICAFE, para el periodo cosecha 2023-2024, se espera que la mano de obra supere las 21.000 personas recolectoras, razón por la cual esas instituciones se unieron para crear un producto que garantice seguridad a las personas recolectoras de café. Al respecto, el ministro de Agricultura, Víctor Julio Carvajal, dijo que, como rector del sector agropecuario, le corresponde coordinar con las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, herramientas que garanticen la reactivación económica de cada uno de los sectores a los cuales representa. Por lo tanto, celebran que esas instituciones sigan adelante en beneficio a todos los cafetaleros del país y seguirán construyendo un sector más competitivo. Por su parte, el presidente de la Junta Directiva del ICAFE, Guillermo Trejos, dijo que el sector cafetalero se encuentra orgulloso de anunciar este plan piloto. Es una iniciativa que se ha materializado gracias a las exitosas gestiones que se tuvieron entre el MAC y el ICAFE. La póliza que será emitida por el Instituto Nacional de Seguros es un paso crucial de la protección y el bienestar de los recolectores de café. Además, destaca que esta póliza de café en el país estima que muchas personas serán beneficiadas con su cobertura durante la realización de las labores.